Música Ojo, ojo, ay! Uy, uy, uy! Amarilla, 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 amarilla! Oiga, papa, su internet está muy malo, hermano Yo ya llegué, yo soy el último Venga, papa, su internet está muy malo, hermano Tiene un lag absurdo Watch your left You're good, all clear Ar quit Y 미안 Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! No, esta pista es muy brava hermano ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién no tiene daños de suspensión? Levanta la mano ¿Quién no tiene daños de suspensión? ¿Quién no tiene daños de suspensión? ¿Quién no tiene daños de suspensión? Bienvenido al club compañero Igual se hubiera pegado el segundo, el tercero o el cuarto, o sea fresco ¿Quién no tiene daños de suspensión? ¿Quién no tiene daños de suspensión? ¿Quién no tiene daños de suspensión? ¿Quién no tiene asombrado? ¿Quién no tiene daños de suspensión? ¿Quién no tiene daños de suspensión? Guallo y yo nos entropamos en el mismo sitio jajaja bien viejo gualo levanta la mano quien no va a entrar rápido a lo mejor que me la gente no va a entrar y Voy a los para el otro lado, hermano Ahora, ¿dónde estarán mis pits? Yo, yo fui No le dije que no me echaran combustible Los grandísimos hijos de madres Ah, no, mentira, sí No, sí, sí, no, todo está bien, todo bien Ya Pura vida, pura vida All clear, down, down, down Con la suave, sí Bien ¡Gracias! Compro un pe... Compro un pe... ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Yo creo que ya no... Vamos a ver... Algo está diciendo Jesús ¡2 los pies bag Whoa... ¡1 los detrás dispara! ¡2 los detrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo que quema? 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 ¡Gracias! 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 É mas concentrado... Mátame con esta venta hermano Además dijeron que... Silencio de el micrófono Respetaron las reglas No, 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 no. Soto, hermano. 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 De acuerdo. Soto, hermano. 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 You're losing some straight line speed now because there's an engine fault but keep pushing. Soto, hermano. 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 Yo les puedo decir que arranque con... No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Yo también Hey yo, no me ven Yo también Bueno, es esto